En tan solo una semana el rojo salió del infierno y ahora vive los días más felices del año. El inolvidable 5 a 4 en la bombonera y la confirmación del cambio que significó el triunfo ante Belgrano inundaron a Avellaneda de paz. Yo creo que se empezó a trabajar con un cierto orden, creo que los defensores parten desde lo delantero, creo que esa fue una de las principales virtudes que corregimos y bueno, yo creo que ya corrigiendo eso, ya el equipo más ordenado hace que presionemos mejor, tengamos que correr menos para esa presión y bueno, también un poco el tema de la actitud que veníamos poniendo actitud, no voy a decir que no, pero creo que se intensificó un poco más eso y bueno, la verdad que nos dio resultado. Yo creo que lo que cambiamos fuimos los jugadores en el tema del pensamiento, en tener más confianza y arriesgar, eso fue claro. En la primera práctica semanal Roberto Batión buscó recuperarse de su distensión, mientras que Gabriel Milito trabajó diferenciado por Consejo del Médico, que ya dejó en claro que el capitán deberá ausentarse ante Colón para recuperar su rodilla derecha. Leónel Galeano sería su reemplazante. Hablé el otro día después del partido porque fue todo muy rápido, en el entretiempo él había estado ahí con el grupo, todavía no se sabía si iba a seguir o no y bueno, de repente tomó la decisión de que no podía seguir y bueno, después del partido sí, hablé con él cómo estaba, cómo se sentía y lo que le había pasado, pero bueno, dijo que era solo la molestia de la rodilla, de la pierna que le viene molestando, pero bueno, uno sabe que tiene que hacer las cosas bien para esos momentos así, que le toca entrar, dar lo mejor y tratar de rendir como el que está dentro y hasta mejor.